¡Hola a todos! Aquí Predaking con una nueva video review y hoy, como podéis comprobar, sí, de nuevo, os traigo una figura de la línea Legends de Takara. En esta ocasión es el LG55 Slug Slinger junto con su target Master Calibur. Es el Jet que faltaba del trío Decepticon y... ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! No me canso de este molde, no me canso de estos Jets... ¡Buah, increíble! En fin, la caja, bueno, pues como siempre un dibujo muy guapo. Aquí en la delantera, ya sabéis que aquí viene el modo alterno, aquí viene el target Master y aquí el Headmaster y en su cajita, que no es un blister, que mola. Por arriba, pues, lo típico. Por un lateral, el dibujo completo junto con el target Master. ¡Buah! Es una pasada, el dibujo es chulísimo, chulísimo. Y por otro lado, pues, tenemos lo que es el juguete con sus modos alternos y sus accesorios y demás. Por debajo, un montón de letras capos que no se entienden, yo no al menos. Y aquí, pues, el producto en sí, con sus transformaciones, incluido el target Master y que el pilotito se puede meter ahí dentro a pilotar, valga la redundancia, el modo alterno. Viene todo el tema de los bichines, del minicomic, un número de teléfono de línea caliente, online, nada porno, online, punto. Podéis llamar, a ver qué os pasa, a ver qué os dicen. Y además, por supuesto, tenemos por aquí, ¡buah! ¡Concholi! ¡Uy! ¡Qué deducción! Unas fantásticas instrucciones, video, car, libreto, cómic, todo unido. Muy chulo. El dibujo es una pasada, ¿eh? Parece una gozada. De todas formas, es que Slug Slinger me encanta también. Bueno, es que los tres jets... Por detrás tenemos a la figura en ambos modos, incluye también el target Master, tenemos su bio y su tech spec, que como podéis ver, no es... Es un personaje que no es nada de lo que sea. Y tenemos, por supuesto, el minicomic. Esto sí es un minicomic, yo no, el de Sixshot. Por Dios. Lo vamos a pasar a ver también ahora mismo en este instante. Bueno, tenemos aquí a la target Master de Horror, ¿correcto? Las chicas son las target Master, ¿vale? Dando una vuelta por la ciudad y de repente se encuentra a Spike. No termino de ver el orden bien, no sé. Ocurre algo aquí. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Y se encuentra... ¿Lleva un candado? Una chavala, lleva un candado. Se encuentra a Hot Rod y a todos los demás con espuma por la boca. Pues saliéndole. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? No sé. Y está aquí Slug Slinger, bueno, su head Master, con una bufana además, muy guapo. Y está el Nota ahí con su target Master, con Calibus. ¡Ja, ja! He disparado un rayo especial que lo que hace es que la gente se quede medio lerda y eche espuma por la boca. ¡No! ¿Qué has conseguido? ¿Eh? ¿Pero qué es lo que ha pasado? Porque resulta que parece que está contando que se lo ha robado a los Decepticons. Al resto, ¿veis? Ahí está Tres Happy, aquí está Misfire, Megatron... O sea, se lo ha robado y se lleva a los tres Target Master el colega con sí mismo. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Porque sí, porque puedo, porque son míos. ¡Ay! Ya voy a tener todo el poder del mundo. ¡Ja, ja! Llega Spike en el cuerpo de Slug Slinger. No sé por qué. ¿Por qué se lo trae? ¡Ah! ¡Te lo he robado! ¡No! ¡No me lo he robado! ¡Lo recuperaré! ¡Ya verás! ¡Saltad todos! Se transforma el cuerpo. Al final Spike lo que ha hecho es darle el cuerpo a Slug Slinger. No sé por qué. En fin, va con todos los Target Master ahí, el super feliz y... ¡Fusión! Y se fusionan los tres Target Master en una sola arma. No he probado si se puede hacer. Lo dudo porque no tienen peca. En fin, no creo que se puede hacer. ¡Ahora es súper poderoso! ¡Pero qué has hecho! ¿Veis? O sea, lo que estoy diciendo yo. ¿Pero qué coño has hecho? Soy Spike y tengo un plan. Vale, no entiendo el plan, pero voy a pelear entonces. ¡Fue transformarse! ¿Veis? Se transforma. La otra chavala, ¿qué no sale? La de Cap. Se transforma también en su Target Master. Y la leoncita es el otro Target Master. El de Double Cross. Sí, ahí. Increíble. Confirmado. Confirmado. Y entre las tres se ponen a unir sus rayos para acabar con la fusión de las armas. Spike le dice, bien, entre las tres podréis hacerlo. Bueno, podéis porque bla, bla, bla. Sí, pero ahora te distraemos. ¡Ya! Se quitan las armaduras y se quedan desnudas. El arma secreta de Spike. Vale, se rozan con sus cuerpos desnudos. Son todo ella que... No puedo. No puedo. No puedo con estos japoneses. No puedo. Y han conseguido el mismo efecto que... Que el arma que tenía que Calibor... Me dio frito con la espuma por la boca. Estará flipando en colores. Ha comido pescado hoy. En fin, aquí se van los dos. Con Rod y la chavala. Discutiendo. Ay, ha comido pescado. Vamos a ver. Vamos a ver la figura. Chavalería, el molde es un... El molde este es una pasada. Este molde con... Que queréis con diga. Es que me tiene alucinado. Fijaos, además, Slug Slinger en el modo alterno es una chulada. El tema de la pintura, además, ni punto de comparación con el de Hasbro. No en cuanto a que esté mejor o peor aplicada, sino que... Esta es la pintura que tiene que tener. Este es el color que tiene que tener. El azul es precioso. El gris blanco este que tiene es... Es que me parece una pasada. El doradito de aquí. Está genial. Es que es alucinante. Tengo por aquí a Traeger Happy en su modo alterno. En el canal, perdón, en mi Facebook, tengo fotos subidas ya de estos. Subiré más, tengo muchas hechas. Y haré alguna entrada en el blog también para que las veáis, por si os apetece. Porque son figuras que merece la pena admirar. Es increíble que sea el mismo molde. Es el mismo molde. O al menos el esqueleto es el mismo. La transformación es la misma, básicamente. Pero de la misma idea han salido tres figuras. Es una pasada. Como ya sabéis, toda la parte de atrás, lo que son las piernas, es exactamente igual en los tres. A excepción del cinturón de esta parte de aquí, solamente es así en este y en Miss Fire. El de Traeger Happy es diferente. Y luego ya todo el tema de la decoración, tanto de brazos como del cuerpo, como las alas, todo, es completamente diferente. Si os parece, vamos a ver al Target Master. No me enrollo más aquí babeando. Porque me pueden dar las tantas babeando. El Target Master es probablemente el mejor de los tres. No me refiero a que sea el más bonito. Por eso ya os digo que es cuestión de gustos. A mí en realidad, estéticamente, no es precisamente el que más me gusta. Además, es el único que tiene solamente un cañón. Pero sí es el mejor en cuanto a la transformación porque todo queda bien anclado. Todo queda muy bien puesto. Se nota que el primero, el de Traeger Happy, salió un poco... Tenía un poco de prisa por terminarlo. Vale, que lo tengo por aquí. De hecho, voy a poner por aquí... Os voy a poner los tres para que los veáis ahora. Vamos a ponerlos aquí. A ver si no se cae. Este encaja todo perfectamente. No se mueve absolutamente nada. Las piernas quedan bien, quedan derechas. Están muy muy bien los brazos, quedan en su sitio. El cuerpo curvado, plegado sobre sí mismo, queda perfectamente anclado. Están muy muy bien. Si tenéis los tres, me daréis la razón en que este parece que está mejor acabado que el resto. Lo cual es una alegría por este, pero es una pena porque es señal de que los tres podían haber estado igual acabados. En fin, voy a quitar estos que están un poco... En fin, la transformación es igual que siempre. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Vamos plegando. Vamos a separar todo esto de aquí detrás. ¿Veis? Es que queda incluso duro el pez ese en el agujerito. Queda... Que cuesta trabajo sacarlo. Aquí también encaja haciendo... Es que en los otros no va así. En los otros no va así. Entonces, pues, se agradece. Se agradece mucho. Le vamos a dar la vuelta a la cabeza. Y vamos a colocar el arma aquí detrás, lo que es el cañón. Y aquí tenemos ya a Calibor en su modo robot. Muy guapo. La cara pintada de dorado y los ojos rojos. Es alucinante el molde. La transformación es igual que el resto, pero la decoración es diferente. No me refiero solo a la pintura, sino al aspecto, a la forma de todo. Es bastante distinto. Aquí podéis ver... Es que incluso los brazos, si podéis ver, son diferentes. Las piernas también tienen diferente decoración. Las cabezas... Quizás este le vio la cabeza demasiado pequeña. Quizás. Pero bueno, no es. Quizás es un problema de percepción. ¿Lo veis? Todos totalmente diferentes. Muy guavos, ¿eh? O sea, es... Es que elegir Hasbro pudiendo elegir estos, salvo que sea por tema monetario, por tema de que se os ha pasado el preorden, o ya no están disponibles o algo, no merece la pena. De verdad que no merece la pena hacerse con Hasbro teniendo estas maravillas. Vale, vamos a ver también ahora el Headmaster, el Headmaster. Claro, no podría pensar, no, tiene que ir aquí. No, ¿cómo va a caber aquí? Esto es muy pequeño. Entonces, se han molestado en poner aquí otra cabina, que es difícil de abrir. Si no tenéis uñas, os vais a quedar ahí. Y a la hora de poner el muñeco dentro, la figura dentro, encaja muy justo y muy... Solamente puede ir de esa forma. No lo podéis colocar de otra forma, porque los brazos, como veis, quedan todos en su sitio. Y luego la cabeza, como podéis ver, tenéis que ponerla de tal forma que encaje en ese agujero de ahí. ¿Veis? Esta parte de aquí arriba. Porque si no, no cierra... Vale, no he vuelto a cerrar. Si no, no cierra, ¿vale? Si no, no cierra. Entonces, ahí va. Como veis, bastante, bastante dura ahí dentro, tío. Vamos a verlo. Esto, sin embargo, sí que es un pequeño... Un pequeño palillo, ¿no? Porque palillo me refiero a palo pequeñillo. No por aquí al Headmaster, perdón, de Trigger Happy. Son exactamente iguales. La única diferencia es la pintura y la cabeza, por supuesto. Pero el molde sí es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Sin ningún tipo de diferencia entre ambos. Incluso la cara, incluso la cabeza, es la misma. Tal cual. Todo igual. Claro, si le cambian la pintura, pues no se nota. Luego, además, Trigger Happy es el único que tiene el cuerpo blanco. Los otros dos son grises. No sé. O sea, como si se hubieran echado ahí un poco atrás, ¿no? Porque el suyo sería que todos fueran blancos. Pero, bueno, muy bien, muy chulo. La verdad es que bien. Una lástima que los tres sean iguales. Pero bueno, todo no se puede tener en esta vida. Y la cabeza de Sluslinger, que me parece una pasada. O sea, es... La cara es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Fijaos en la expresión de la boca, que además está hecha de forma que según por donde lo mires, según como le den las sombras, parece que está sonriendo un poco. ¿Veis? Aquí parece más sonriendo y aquí parece más serio. Es... Es una pasada. Es... Me encanta. Yo soy fan de los Faceplate, como ya sabéis, ya lo he dicho alguna vez. Pero me encanta esta cabeza. Es... Es impresionante. En fin. Sluslinger, la transformación... Slug Slinger... Es complicado pronunciarlo para mí. La transformación es la más sencilla de todos, de los tres, ¿vale? No es que los otros sean muy complicados, pero la transformación de él es bastante, bastante sencilla. Las alas van conectadas a los brazos por un peg que está aquí en los brazos. No sé si lo veis. Ahí dentro, ¿veis el peg? Se conecta en ese agujero del ala. Entonces lo que vamos a hacer es separarlas primero hacia arriba. Ahí, perfecto. Y los brazos van conectados mediante ese peg de ahí a las piernas. Lo que vamos a hacer es separarlo. Se nota también que este es el último porque también es el más rígido, tanto de articulaciones como de los pegs encajando. Es... Se nota. Se nota mucho que a este le han dado mucho más mimo. Fijaos el avión, los detalles. Las turbinas estas de aquí detrás. El avión es una maravilla, ¿eh? El avión es una pasada. Se va a dejar. Es una pasada. En fin, una vez separado eso, vamos a sacar las piernas, que se sacan como las de todos los demás. Las extendemos. Vamos a sacar los pies. Ya sabéis que tiene otra parte detrás. Perfecto. Los separamos. Y este... Esta cintura es la misma, si os fijáis, la misma pieza exacta que la de Miss Fire. Vale, entonces, bueno, lo colocamos por ahí, medianamente, como podamos. Perfecto. Ahí lo encajamos. Y esto está listo. Vamos a separar esto ya de aquí, todo lo que es el morro. Lo levantamos. Fijaos en las piezas que hay ahí. Lo vamos a separar hacia atrás. Vale. Separamos más las alas para que no nos molesten. Vamos a echarlas hacia atrás. Y lo que vamos a hacer es subir los brazos, que encajan también ahí fuerte en un peg, que hay ahí en medio. Vamos a sacar las manos. Estas manos, a diferencia de las otras dos, no tienen enganche. Todo lo demás está más duro, está mucho mejor. Pero las manos, ¿veis? Estoy apretando. Pero no las... Los otros, sin embargo, hacían clic aquí. Pero este no. No sé por qué. Una vez hecho esto, vamos a volver a acomodar las alas así hacia adelante. Perfecto. Y bajamos esto completamente ya hacia atrás. No hay ni más que hacer. Como veis, la transformación es bastante sencilla. Las alas a mí me gustan un poco más hacia atrás. Aunque se supone que van más abiertas. Pero bueno, las trajo así. Es como que nos molesta y nos molan. Y si os parece, lo que vamos a hacer es colocarle ahora su cabeza. Para que no vaya por ahí como pollo sin cabeza. Y ya tenemos aquí a Slug Slinger en su modo robot, en todo su esplendor. En fin, son una pasada. Y a las pruebas me remito. No hay... Bueno, es que además, con los colores que tienen, la... Quedan... Es que quedan súper bien los tres. Los tres juntos son... Son una completa maravilla. Me encantan. Haceos con los tres. Aunque sean los de Hasbro. Venga, vale. Aceptamos barco. Pero haceos con los tres porque son una pasada. Además, ya veis el mismo molde y tan diferentes que son los tres. Son muy, muy, muy diferentes. Bueno, claro, las piernas son clavadas. Las piernas son tal cual. Pero parecen totalmente diferentes los tres. Y la verdad es que el trabajo que hay detrás de esto me parece una pasada. Cómo han sabido aprovechar un molde entre figuras. Hacerlas tan diferentes. Además, el hecho de haberlos dotado de los Target Masters es... En fin. Vamos a quitarle al Target Master y vamos a pasar a ver más detenidamente algunas de sus looks. Vamos a hacer un pequeño zoom por aquí. Vamos a verlo porque es que lo merece. Es una gozada. Fijaos en la decoración de la pintura. Estas partes de aquí en este plata oscuro. Esto de aquí es el dorado este. Es un dorado extraño. Es el mismo que tiene Trigger Happy en sus motores. El símbolo de Cepticon ahí muy bien estampado. Los colores que usan. Aquí hay más dorado. Es una gozada, tío. Es que me parece una maravilla. Mi punto de comparación, por ejemplo, con Sicsho. Con el Sicsho del otro día, ¿no? De la review del otro día. En fin. Articulaciones. La cabeza gira totalmente. Tiene algo de rango de movimiento hacia arriba y hacia abajo. Aunque poco menos que otros. Hace los lados también. Pero bueno, pero va bastante bien. Los brazos. 360 grados. Aunque si no los abres van a tocar con las alas. Perfecto rango de movimiento del hombro. El codo gira a 360 grados y tiene una articulación de algo más de 90 grados. Queda bastante bien. Los puños se pueden meter hacia adentro, pero bueno, no tiene mucho sentido. La cintura. Tiene cintura. Tiene cintura. Las figuras tienen que tener cintura. No tienen cintura, no molan. Hasbro, Takara. Cintura, bueno. Cintura, bueno. Las alas en este caso, en esta figura, molestan más que las de las otras, claro. Porque están aquí colgando. Y es lo que hay. Pero bueno, pero no influye tampoco de mala manera en cuanto a la movilidad. Como veis, el ballgame. Además, van muy rígidos los ballgame. Van muy bien la figura, yo os digo. Esto gira completamente también. 360 grados. La articulación de rodilla, que va además muy dura, es, debido a la transformación, increíblemente grande. Vamos, se puede plegar casi entera. Y luego los pies. A ver, que me he llevado esto. Es que van muy duro. Los pies, pues bueno, ya sabéis. Todo esto de aquí. Y luego además, como son dos piezas aparte, pues lo podéis usar para que se mantenga en otro tipo de poses. Entonces, el hecho de la apertura es una gozada. Es que es una pasada. Es que es una pasada. Es que tengo por aquí, en el escritorio a Sixshot. Y es que, ni punto de comparación. Pero ni punto de comparación. Que sí, que es Sixshot, y es muy grande, y se parece a Sixshot. Perfecto, que me parece muy bien. Pero, articulaciones, tío. Articulaciones, lo que mola en estas figuras son las articulaciones. Entre otras cosas. Pero las articulaciones es muy, muy, muy importante. Muy importante. Y es lo que hay. Me encanta. La verdad es que, por un lado muy contento. Y por otro lado muy triste. Porque se acaba. Ya se acaban los moldes de la línea Legend. Prácticamente. Quedan un par de wakes. Y se acabó. Listo. He dicho Takara que la línea Legend se termina. Deja de ser una línea oficial normal. Y parece ser que hay grandes posibilidades de que se convierta en una línea exclusiva de Takara Mold. Lo cual se traduce en menos figuras al año. Supongo que más repintados. Y además precios más altos. Menos disponibilidad. No tan fácil acceder a ellas. Entonces, eso al final es como si la línea Legend terminara. Una lástima eso. Pero bueno. Pero nos ha dejado unos moldes increíbles. Sobre todo la despedida. Por todo lo alto todavía quedan. Vamos a ver. Tienen que venir los clones. Tanto todos como Decepticon. Está Weimlade. Está Top Spin y Twin Twist. Entre otros. Pero esto es lo mejor. Esto es el... Lo mejor que ha dado la línea son estos tres jets. Y la verdad es que... Impresionante. En fin. Nada más, chavales. Me despido con la baba cayéndose. Como habréis podido apreciar en algún momento. También se me va a caer... ¿Veis? La baba y su cilindro. Los dos se caen. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Dadle a like. Suscribíos al canal. Y compartidlo en vuestras redes sociales. Esta vez no se me olvida. Pasad por las mías. Pasad por mi Facebook. Y por mi blog. Donde subo fotos. Subo noticias. Charlo con vosotros. Y bueno, suscribíos, leche. Pasad por allí. Que así somos más una piña. Más una piña. Y nada más. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, chavales.